hola 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 campistas como van campistas principiantes bienvenidos a la manada campista si eres de esos campistas que salen a acampar pero no saben aprender una fogata quédate que te voy a enseñar como este tutorial es para ti mi campista principiante no te preocupes que pronto vas a aprender y vas a ser el rey de las fogatas ya te enseño como chao señoras y señores bueno estamos viendo en estos momentos una rama seca quiero que escuchen porque yo ya les había explicado en uno de los tutoriales como tenía que sonar las ramas para que ustedes pudieran sacarlas de ahí y utilizarlas para poder prender un buen fuego escuchen si ven este sonido este sonido así tiene que sonar cuando las arranquemos y suene con esto y con papel periódico podemos prender una fogata vamos a seguir con el tutorial ya les explico cómo en estos momentos ustedes están viendo los diferentes tamaños de madera que necesitamos para prender una fogata obviamente una fogata para principiantes vuelvo y repito este tutorial es oro es solamente para ellos para nuestros campistas principiantes que hasta ahora se están iniciando en este mundo del camping entonces necesitamos ramitas pequeñas como éstas sí necesitamos también palitos de este grosor para los más gruesos y obviamente los palos que van a terminar por y prender nuestra fogata o mantenerla con estos dos con estos dos montones vamos a darle inicio con este vamos a darle un soporte y con ese último la vamos a mantener bueno estos son los cuatro tamaños que quiero que se memoricen para cuando estén en campo vamos a seguir con el tutorial ya les explico cómo lo hacemos mis queridos campistas principiantes el día de hoy lo primero que tenemos que hacer como paso número uno es descapotar es decir sacar todo el paso que hay y dejar solo la tierra porque lo vamos a hacer porque con esto vamos a impedir que se forme un incendio forestal entendido entonces paso número uno del tutorial de cómo prender una fogata de manera fácil y sencilla descapotar quitar todo el paso si tenemos piedras en estos momentos yo no tengo piedras podemos colocar piedras alrededor bueno también que podemos hacer podemos colocar troncos de madera aquí alrededor para evitar que el fuego se nos vaya a descontrolar no lo olvides este es el paso número uno así es más o menos como debe quedar listo no olvides madera gruesa semi gruesa palitos y las ramitas estos cuatro montones de madera te van a enseñar a ti armar una fogata acá en este hueco ya lo verás lo primero que tienes que hacer con las ramitas pequeñas vamos a tratar de hacer una especie de túnel tratar de hacer una especie de túnel ¿por qué queremos hacer un túnel con esto? porque acá al fondo vamos a colocar papel para darle inicio a estas ramas cuando estas ramas estén quemando y ya haya buen fuego vamos a meter estas ramitas un poquito más gruesas encima bueno ¿qué pasa con estas ramitas? ¿qué van a hacer? que como se van a demorar en quemar un poco más cuando ya estén bien bien calientes cuando metamos estas de acá que son las más gruesas estas entonces nos van a ayudar esto es un tema de secuencia las pequeñas nos ayudan a aprender estas estas nos ayudan a aprender estas y por último las grandes son las que se mantienen acá entonces mi querido campista principiantes necesitas también el día que vayas a ir a acampar vas a llevar papel periódico ok vas a coger el periódico de tu casa y vas a empezar a hacer esto hacer un rollo con el papel periódico posteriormente vas a prender el papel cuando ya tengas todo listo entonces vas a coger el papel periódico y vas a prenderlo ¿listo? cuando esté prendido entonces vas a intentar meterlo aquí debajo ahí y vas a utilizar mucho más papel ¿ok? ¿la idea cuál es? la idea es siempre mantener la llama del amor encendida para que nuestra fogata tenga éxito ¿listo? entonces como ves esto ya aprendió siguiente punto importante apenas veas esto ingresas las ramas que están un poquito más gruesas ¿listo? las vas a poner de forma desorganizada de esta forma entonces ya vemos como las ramas pequeñas nos van a empezar a calentar esas ramas que están encima las más gruesas que a la larga eso es lo importante ¿qué pasa mis campistas? bueno ¿cómo la vieron? ¿fácil o difícil? yo creo que es muy fácil esto ya cogió entonces como les dije las segundas ramas que ya van a empezar a quemarse son estas de acá siguiente paso vamos a coger las ramas más gruesitas y vamos a empezar a colocar una cama encima de ellas ¿por qué queremos una cama encima de ellas? porque ellas nos van a ayudar a seguir prendiendo la fogata si no eso se va a consumir súper rápido y lo importante aquí es que las ramas más gruesas se mantengan encendidas por mucho más tiempo ¿listo? de esta forma por último cuando esto ya esté bien prendido y bien sabroso vamos a meter estas de acá que son las gruesas las que nos van a ayudar a que toda esta madera esté bien quemada ¿listo? entonces seguimos con el tutorial importante y espero que lo tengan en cuenta cuando hacemos fogatas al fuego no les gusta el orden entonces traten de colocar toda la madera en forma desordenada quiero que quede claro algo los tres elementos el fuego el agua y el viento no les gusta el orden ¿sí? a ellos no les gusta vivir ordenado ellos es que les gusta siempre estar de forma desordenada cuando cae el agua en una cascada normalmente ella cae por todos lados ¿sí? cuando el viento revolotea él no revolotea en una sola dirección él va por todos lados el fuego si se dan cuenta el fuego va por todos lados no les gusta el orden entonces no los obliguemos a que vamos a colocar la madera en un solo sentido porque no les va a funcionar el fuego les gusta el desorden no lo olvides campista primí paró aquí estamos para ayudarnos entre todos bueno señores entonces ya le coloqué los otros palos la otra madera más gruesa precisamente para que ya la madera empiece a quemarse los palos más gruesos empiecen a calentarse y me puedan mantener la hoguera esta es la forma más sencilla de prender una fogata si se dieron cuenta no me demoré mucho prendiéndola entonces inténtenlo me cuentan en los comentarios cómo les va y nada estamos acá para aprender entre todos todos hacemos parte de esta manada campista que esté muy bien hasta luego